El Cardenal Antonio Cañizares ha presidido la apertura del Simposio de Teología Histórica de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, en el que ha propuesto el Magisterio de Santa Teresa de Jesús como ejemplo altamente iluminador. El hombre de nuestros días, tan torturado y empecayecido, tan quebrado en su humanidad más propia necesita de una mano que le ayude a ir en la búsqueda de Dios, el que solo basta. Necesita de un guía certero, experto, profundamente humano, conocedor del corazón del hombre y de su misma fragilidad quebradiza para que le lleve hasta ese encuentro que sacia, recrea, enamora y espera. Esa guía y ayuda le ofrece Santa Teresa de Jesús, la que es enteramente de Jesús, el Hijo de Dios humanado. Durante la inauguración, el decano de la Facultad, Juan Miguel Díaz Rodelas, ha señalado que el objetivo del Simposio es reflexionar sobre el Estatuto Público de la Fe Cristiana y de la Iglesia en una sociedad que se define como laica.